En el municipio del Rosario en Carazo, como parte de las festividades de la patrona del municipio Nuestra Señora del Rosario, se iniciaron desde este recién pasado fin de semana las tradicionales corridas de toros en la barrera ubicada en las afueras de la localidad. Todo el pueblo asiste a la barrera a disfrutar de las espectaculares montadas de toros donde se juegan los mejores toros de la zona, así como los traídos desde Rivas. Los sorteadores intrépidos desafían a la muerte en cada uno de los espectáculos taurinos sin lugar a dudas son una de las atracciones más concurridas en estas alegres fiestas que abarcan de diciembre a enero. Los montadores hacen las mejores demostraciones de resistencia y capacidad para mantenerse más tiempo encima del agresivo bovino. Hacemos la invitación a todo el pueblo caraceño y del suroriente del país que son aficionados a las corridas de toros para que visiten el Rosario en sus fiestas patronales y así puedan gozar de esta atracción llena de adrenalina y valentía. Con imágenes de Eliezer Blas, para más noticias, en menos tiempo, Francisco Rojas Andino. ¡Suscríbete al canal!